BAB BAB In the mix In the mix In the mix Hablaste mucho Pero no tiene salida Ahora demuéstrame Yo nunca me quiero ir atrás 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 Wee Bow Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve bailando es la favorita, si la ve como soltada la cinturita, si la ve aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quiere es fuego. Botelame ese pantalón caliente. Tú quieres esto, no te hagas la loca. Aviso de tsunami, te perdiente. Tu derme conmigo, te llevas la bola. Eine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow Navega más como un browser, sigue con ese paso Te gana el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no abre más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, cómo sueltas la cinturita Si la ves, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quieres es fuego Bótelame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami dependiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta cómo te mueves, ma, y me gusta cómo vacila Valle lobo, te vigila, pero te andas como oscila Esta gente parece antena y lo tenés haciendo fila So, dime lo más, dime lo más, dime lo más, ¿qué fue? Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Más calencia tiene que brillar, doy ¿Por qué me robo el show cuando te lo doy? Sabes, me sé cómo, me sé cómo, me sé cómo, me sale Dime cómo lo que ese sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!